Música Música Que tanto te quiso, que te lo puso de ser mi niño, a la fin de la pena de tu vida. Amor, que te lo puso, que te lo puso. El amado de mi cabeza, mi caracol, mi casa, que te lo puso, que te lo puso. ¡Gracias! ¡Gracias!